Invasión, eliminad las amenazas de la zona. ¡Me han dado el turnito! ¡Me han dado! ¡Lanzo una Septex! ¡Estoy recargando! ¡El enemigo va por delante! Reabastecimiento activo. ¡Vamos en cabeza! ¡El UAV está sobre la zona! UAV enemigo en el espacio aéreo. ¡No! ¡No! ¡Venga la lanzada! ¡Punto de despliegue fijado! ¡Lanzo una granada aturdidora! ¡Lanzo una granada aturdidora! ¡No! 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 Llegaremos dos zonas. ¡Contacto! Lanzado EAE enemigo. ¡Hostia puta! Sentiré la enemiga activada. Perdemos terreno. ¡Asegurad el perímetro! ¡Ataque aéreo de la explosión hasta el cerca! UAV aliado en línea. Ped submarino. ¡Lanzo una granada aturdidora! ¡Ataque de músculo enemigo activado! U.A.V. enemigo encima ¡Me han dado! ¡Lanzo una Centex! ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡Cambio el cargador! ¡Amenazas a la vista! ¡Estagnando! ¡Voy a recargar! ¡Estoy recargar! ¡Granada aturdidora lanzada! ¡Lanzo Centex! ¡Wilson enemigo desplegado! ¡Cambio el cargador! ¡Lanzo! 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 Soptero de carga en camino. Fisil enemigo en camino. Soptero de carga 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 en camino.